... ...compañera siempre vas divina... ...pero llevas unos zapatos preciosos eh... ...son zapatos de calzados Maciá... ...que además vamos a mandar desde aquí un beso a Mari Carmen Maciá... ...porque es una fiel seguidora del salón... ...nos ve por la mañana en la redifusión, nos busca en Youtube... ...así que desde aquí un besito a Mari Carmen Maciá... ...calzada más español, muy importante eh... ...100% español, producto nacional... ...y de muy buena calidad... ...sí... ...bueno, para esta hora ya tenemos preparada una sorpresa... ...yo no sé de qué se trata... ¿Eso qué es? Bueno, música... ¡Ay, qué gracioso! Vamos retirándonos... ...con amantes van las olas a besar... ...las arenas de la playa con fervor... ...así van los besos míos a buscar... ...en la playa de tus labios el calor... ...y del fondo de los mares el calor... ...y del fondo de los mares el calor... ...de lo más hondo del alma me brotó... ...el cariño mío que te tengo yo... ...embre dándose en el viento... ...van las pintas de mi capa... ...y cantando a coro dice... Miéreme, niña del alma, por las pistas de mi capa, de mi capa estudia un fin, y un repique de campana, y un repique de campana, cuando yo te rondo a ti. No preguntes cuándo yo te conocí, ni averigües las razones del querer, solo sé que mis amores puse en ti, y el por qué no lo sabría responder. Para mí no existe tiempo ni razón, de por qué te quiero tanto corazón, por tu amor, a todas las horas viviré, sin tu amor cariño mío moriré. Miéreme, niña del alma, por las pistas de mi capa, de mi capa estudia un fin, y un repique de campana, y un repique de campana, cuando yo te rondo a ti, violé. Bueno, qué sorpresa. Qué bonita sigue siendo la tuna. Pues sí, vaya sorpresa bonita, ¿eh? La tuna de aparejadores de la ciudad de Granada, y las pistas de mi capa, es lo que acabáis de cantar, ¿no? Pablo, vente por aquí. Que me parece que tú vas a ser, ¿no? Te veo yo que he llevado el micrófono. Pablo, el espárrago. Lo del espárrago, ¿por qué? Bueno, pues una larga historia. Si quieres un día cuando vayamos a cantarte debajo de tu balcón... ¡Ay, qué bonito! Pues entonces te contaré mi historia. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, entonces habrá que ir, le tomas la palabra, ¿eh? Vale. Venimos a presentar el sexto certamen nacional de tuna, Diego de Siloé, si no me equivoco, que además ayer ya se conoció en rueda de prensa, ¿no? Pues cuéntanos, Pablo, ¿en qué consiste? Bueno, pues esta es la sexta edición. A diferencia de otras ediciones, esta edición hemos querido que sea 100% pública. Entonces, el viernes, día 6, este viernes, a las 8, comenzará un pasacalles, que es un concurso de pasacalles. Todas las tunas participantes van a recorrer toda la calle Mesones, desde Puerta Real hasta la calle Marqués de Girona. Y bueno, ¿y en qué consiste el concurso de pasacalles? Pues que todas las tunas irán cantando, alegrando, bailando a toda la gente que esté en ese momento en la calle. O sea, podríamos decir que una de las diferencias de este certamen es eso, ¿no? Que se está haciendo público y apto para todos los públicos y que es gratuito. Efectivamente, público, gratuito y para todas las edades. ¿Y el sábado qué tenemos o qué tenéis previsto a realizar? Claro, antes del sábado, ese mismo momento, el viernes, después del pasacalles, se hace otro concurso, que es el concurso de rondas. ¿Y en qué consiste el concurso de rondas? Eso será a las 9 de la noche, en la Plaza de las Pasegas, frente a la catedral, o sea, que es un marco inigualable. Pablo, ¿cuántas tunas participan? Pues mira, participan cuatro tunas y otra tuna que viene invitada. Las cuatro tunas que participan son la tuna universitaria de Vitoria-Gasteiz, la tuna universitaria de Distrito de Murcia, la tuna de la Universidad de Alcalá de Henares y la tuna de Distrito de Jaén. Bueno, qué bonito, ¿eh? Eso no nos lo podemos perder. ¿Y la ronda? ¿Seguís haciendo rondas sobre los tunos? ¿Cómo está el mundo del tunante? Nosotros somos la asociación de la universidad que mantiene ese romanticismo que todos los estudiantes tenemos. Y entonces, pues, una vez a la semana mínimo, vamos a ir y les cantamos a las chicas, a los pisos estudiantes, de las chicas estudiantes, y les cantamos una serenata y ellas están encantadas. ¿Y se liga mucho, Pablo? ¿Una vez a la semana mínimo? Eso es como todo. Hay quien dice que se liga mucho y hay quien dice que no, pero quien puede, puede, quien no, no puede. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Hay que valer, ¿no? Lo primero es que hay que valer. Lo primordial es quitarse la vergüenza en la tuna. Bueno, y además recorréis el mundo, ¿no? Porque aquí vemos en la capa... Sí, claro. Una de las características que tiene la tuna de aparejadores de Granada es que tiene una actitud andariega. O sea, que nos gusta mucho viajar y sobre todo, ¿para qué? Para exportar la cultura, la música que tenemos, esa tradición. Y bueno, y en Europa y en el mundo entero están encantados de que les cantemos. Y además, nosotros, nuestra tuna, después de los casi 50 años de historia que ya tiene nuestra tuna, nos hemos recorrido los cinco continentes. Bueno, los cinco continentes, tenemos que recordar que este año habéis estado con Santa Claus, con el auténtico Santa Claus en Finlandia e incluso estuvisteis con la dama de hierro, con la actual Angela Merkel. Claro, esos son dos historias... Darnos un poquito de ellos. Esos son dos historias, la verdad que son curiosas, porque estuvimos visitando a un compañero en Finlandia y era la víspera de Navidad. Bueno, entonces aprovechamos para ir a visitar al verdadero Papá Noel, que está ahí en el círculo por alártico. Y bueno, fue una experiencia genial y luego aquí en TG7 salimos en el vídeo de... en el especial de Navidad. Es verdad que no lo recordamos siempre. Y lo de Angela Merkel fue justo en el momento oportuno, porque es que era. Cuando estaba la prima de riesgo aquí en España un poquito... Entonces nosotros de casualidad fuimos a cantarle a Angela Merkel y con la sorpresa de que bajó de su casa y bajó a saludarnos. ¡Qué bien! Y bajó la prima de riesgo. Y bajó la prima de riesgo. Y bajó la prima de riesgo. La gente nos decía que... Bueno, pues ya que estabais allí podían haberos echado el rescate en la pandereta. Pablo, ¿cuáles son los requisitos para entrar y formar parte de...? Yo lo resumo siempre en tres requisitos. Uno, que le guste mucho la música, que le guste cantar, que para eso hacemos semanalmente un ensayo. Los lunes a las 8 en la escuela de aparejadores. La otra condición es que se tiene que... le tiene que ajustar viajar, porque nosotros viajamos mucho, como ya hemos dicho antes. Y la tercera condición... No tener novia. No, se puede estar en la tienda teniendo novia. Eso depende de la confianza que haya en las parejas. Y sin más, sin más. O sea, que hay que tener... Nosotros nos ocupamos de que cada vez que se salga, esa persona tiene que guardar esa vergüenza, la deja en su sitio. Bueno, ¿y de saber cantar? Claro, para eso nos ocupamos nosotros de quien no sepa, quien no sepa, nosotros le enseñamos. Perfecto. Bueno, entonces, está abierto. Todo aquel que quiera puede pasarse los lunes, ¿no?, por los ensayos. Efectivamente. Muy bien. He visto... Qué bien habla mi jefe, ¿eh? Ha visto, ¿eh? Tiene un piquito, tiene un piquito de oro. Pero es el jefe de la tuna, ¿eh? ¿Cuántos años llevas tú perteneciendo a la tuna? Pues sí, la verdad es que hace hoy un día estupendo, una mañana maravillosa. Y yo creo que ya a llover no va a llover. Pues desde que comencé mi carrera universitaria. Lo que pasa es que luego después están los que terminamos la universidad y continuamos siendo tunos, ¿no? Porque esa es una de las grandes leyendas urbanas que hay. La gente se piensa que solamente los tunos son universitarios. Somos universitarios y antiguos universitarios. Pero desde que comenzó la tuna no es nuevo eso, ¿eh? Y gracias a Fran, desde luego sabemos, por primera boca, de primera mano, lo bien que os lo pasáis, los viajes que hacéis y cómo os lo montáis, ¿eh? Bueno, yo creo que nos tenemos que ir. Vamos a dejar ahora... ¿Qué vais a cantar? Yo antes de nada quería recordar lo del sábado, porque nos he dicho que el sábado a las 8 es cuando se hace la actuación oficial, que es la Plaza de las Pasegas. Vamos a convertir ese espacio en un teatro. Y toda la persona, hay más casi 500 sillas para que cualquiera que pueda sentarse, más los que estén de pie, disfruten de todas las tunas que van a actuar en la Plaza de las Pasegas. Bueno, pues ahí estaremos, el sábado también. Seguro. Muy bien. Que nos vais a tocar otra cosita, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no, si para eso estamos. Vamos a despedir nosotras, si nos permitís, porque vamos a dejar a nuestros telespectadores con la buena música de la tuna de aparejadores. Nosotras nos marchamos, recuerden que hoy es miércoles, que la programación en esta casa continúa. Granada, Cofrade y La Ratonera. Tenemos hoy a las 9 en La Ratonera y Granada, Cofrade a las 11 con Jorge Martínez. Les esperamos. Adiós. Un, dos, tres. Música Pasa la zona en Santiago cantando muy credo romántico de amor, luego la noche en sus secos los muela de ronda por todo balcón. Venga en el templo de los monstruos santos, una niña llora ante su patrón, porque la capa del turno que adora no lleva la cinta que ya le bordó. Cuando la tuna te deserenata, no te enamores con vos de lana, que cada cinta que adorna mi capa, guarda un trocito de corazón. Música 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 Música